Esto ya en Belinda no es solamente ser mañosilla, esto ya es una enfermedad. Fue en Chisme No Like que revelarían esta información sobre Belinda y que supuestamente había llevado una relación con su primo Jorge, pero que eso no lo es todo porque Belinda realizaría lo mismo que ha venido haciendo con sus parejas de quitarles dinero, pues saludaría a su primo. Potestad de confirmar que Belinda se acostó sexualmente con su primo hermano. Lo que dicen los presentadores de Chisme No Like es que a Belinda no le importó llegar a tener una relación con un familiar y no cualquiera, era su primo hermano y no solo esto, porque hay muchas personas que tienen relación con familiares, eso ya es cuestión de cada quien, pero de llegar a quitarle dinero, eso sí es algo más fuerte. Al parecer los presentadores tienen pruebas de lo que están diciendo sobre la relación que Belinda mantendría con su primo, de hecho en el programa Javier se tomó el tiempo para leer un mensaje que le dejaría Jorge a Belinda en un momento y al parecer no son mensajes normales. Dice, pues yo también te quiero, dice el primo, quiero besarte chup**. Mientras continúan hablando sobre el tema, Elisa dice que ya estos comportamientos que tiene Belinda no son para nada de una persona normal, cada vez los rumores sobre quién es Belinda salen y salen, tal parece que nunca fuesen a terminar. Lo malo de todo es que no dicen cosas buenas, sino cosas muy fuertes como les vengo hablando ahora dicen que ella habría mantenido una supuesta relación con su primo, hijo del hermano de su papá. Al parecer la situación se dio debido a que el primo de Belinda se dio cuenta de que la cantante no era una persona honesta debido a una fotografía. Esto es horroroso, el chico no está bien, quedó herido como todos los hombres quedaron. Javier Seriani revelaría pues que esta fotografía a ella se la enviaba a todas sus conquistas incluyendo a Cristian Nodal, según Belinda les decía que estaba revisando impuestos y que podía quedar privada de libertad, si en este caso estos hombres con los que ella estaba saliendo no le prestaban dinero. Belinda usa la misma foto para sacarle dinero a los hombres. Uno de los que se dio cuenta de la foto fue su primo Jorge. Ya hay muchos medios que han venido hablando de esta situación donde Belinda es la protagonista y que este modo que ella tiene para hacer que los hombres caigan lo ha hecho con todas sus parejas por eso es que siempre que ella terminaba una relación muchos de ellos salían hablando nada bueno de ella y esperando que otro no fuese a caer en sus encantos. Hasta hay un cuento que dio Gustavo Adolfo Infante donde según Belinda había salido con un empresario estaba en una cena cuando ella iba a pagar la tarjeta. No le pasaba y ella les pedía que le transfirieran alguna cantidad y ella luego se los iba a pagar y los hombres al instante lo hacían. Les pasaba la cantidad que Belinda les pidiese. La cosa es que el dinero después no les regresaba sus cuentas. Entonces esto es lo que se ha venido comentando de Belinda. Hasta los momentos no sabemos si es cierto o no, pero ya muchos están hablando sobre esta información. Sin más que decir, si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.